Me encontré con los viejos amigos, encontré en el ruido, melodía secreta... Nos presentamos acá en San Antonio Anel, ¿subterráneo? ¿submarino? Submarino, de mi razón. En ese lugar. Hace muchos años. Y fue una experiencia surreal. Fue extraño. Al menos para mí, que yo nunca me había presentado en público así, de esa forma, con público como real. Yo tenía una visión muy romántica de lo que era estar en un escenario, como que venía con un concepto muy idealizado. Y claro, fue en un lugar oscuro, con gente extraña también. De repente salen esos personajes que uno no espera. Mucho alcohol. Mucho alcohol, mucha gente curada. Entonces, yo estaba chica y para mí fue como abrumador. Fue una experiencia bonita, porque siento que descubrí el gusto por tocar en vivo. Pero al mismo tiempo fue muy abrumante estar en el escenario. Como que uno siempre ve desde abajo a los músicos. Y era otra cosa. Yo tenía otra idea. Tenemos todas las influencias que nosotros escuchamos, digamos, van siempre en nuestra música. Entonces, hay mucho pop, mucho rock, mucho folk, muchas cosas que nosotros en el fondo escuchamos y siempre se van destilando por las cosas que nosotros sentimos y por cómo podemos tocar también. Porque al final, la gran limitante es lo que uno puede hacer como físicamente también. O sea, uno llega hasta cierto límite. Aunque quisiéramos, no podríamos tocar metal porque no somos, digamos, músicos de metal, digamos, por ejemplo. Entonces, un estilo pop, algo, siempre es como con algo más. Siempre tiene algo de rock, tiene algo de folk, de acústica, de experimental, quizás, no sé. Yo diría que es música cotidiana. Diría que es algo que uno puede escuchar estudiando o haciendo el aseo. No como una cumbia, pero me refiero a algo como más, que se amolde un poco a la cotidianeidad. Son sonidos y las letras en particular son cosas que uno, yo lo siento así que cuando uno está como en esos rollos mentales, cuando estáis lavando la losa y te ponés a pensar en cualquier otra cosa. Siento que es un sonido muy cotidiano, muy de la casa, porque nosotros también somos personas muy de casa, de pasar mucho tiempo en nuestros espacios. Lo más particular de nuestro proyecto es que hemos crecido con él. Cuando empezamos con Safari fue un proyecto muy inmaduro, no en el mal sentido, sino que era muy light, muy suave, algo muy porque nos gustaba tocar. Pasamos por etapas en las que nos tomamos el trabajo muy en serio y también estábamos en un momento como de nuestras vidas también en las que queríamos tomarnos las cosas en serio. Y ahora último ya es algo que hacemos porque amamos hacerlo, sin pretensiones, sin ningún apuro. Entonces, si hay algo que a mí me gusta destacar del proyecto es eso, que crecimos con él. Un elemento que se repite harto independiente del sonido, como en sí mismo, es la nostalgia que te produce vivir en San Antonio. Esa sensación como de un tira y afloja porque San Antonio tiene eso de que como que te suelta y después te vuelve a agarrar, como que no puedes soltarlo fácilmente porque es una ciudad que tiene una mística muy compleja. Tiene una personalidad muy compleja y eso hace que la música de San Antonio, desde mi perspectiva, suene a música de San Antonio. Hay, como decía, independiente del estilo que se toque, siempre está esa partícula o ese núcleo en común que tiene que ver con todo el tema de las máquinas, de los fierros que hay en el puerto. Ese sonido que hay en las bandas de San Antonio, en los músicos de San Antonio, en los cantautores de San Antonio, en las cantautoras de San Antonio, en las músicas de San Antonio, pasa por esa nostalgia. Una nostalgia que es desde afuera y a veces estando acá adentro también de la nostalgia de la ciudad que queremos. Bueno, pueden encontrarnos en Spotify con el proyecto anterior que teníamos, Casa Tomada, que es un EP, ya no recuerdo cuántas canciones son, pero pueden encontrarnos ahí, Casa Tomada, todos juntos. La portada sale de Nosferatu, es muy fácil de reconocer, van a escuchar un sonido muy extraño en nosotros, pero que es algo que siempre quisimos hacer. Y bueno, y las nuevas, Instagram, tenemos muy poco material por el tema de pandemia, que no hemos podido como dedicarnos realmente mucho, pero los invitamos a estar atentos a que salga el concierto, que salió muy bonito, y ahí van a poder escuchar a una banda increíble. Lejos de lo que yo pueda decir, pero es un proyecto muy, muy bonito, así que están todos invitados a escucharlo. En ese concierto nos está acompañando Francisco Luco, además, un tremendo guitarrista de San Antonio, que fue un tremendo aporte para el sonido, además, en esta etapa que fue Casa Tomada, digamos, y también nos acompañó acá en las Islas Nuevas, y nada, el sonido queda increíble, lejos de un guitarrista muy capo, entonces eso también nos ayuda mucho, digamos, y hace que sea un proyecto muy, no sé, interesante quizás. Muy circular, redondito. Así que ojalá les guste nomás.